274 plazas de funcionarios y 190 de personal laboral. En total, 464 nuevos empleos correspondientes a la oferta publicada el pasado mes de julio de 2016. El 7% estará reservada a personas con discapacidad física o intelectual. Este gobierno no solamente intenta consolidar el empleo público, sino que además readmite a los interinos que despidieron de forma ilegal a los famosos 189 interinos que readmitimos. No solamente damos estabilidad, sino que readmitimos a los que ilegalmente fueron despedidos. El sistema de selección en esta convocatoria es el de concurso-oposición, valorándose así todos los méritos presentados a cualquier administración pública como interino. La Administración Castellano Manchega prevé que las pruebas selectivas se puedan llevar a cabo a finales del próximo mes de septiembre. En total, 49.000 personas podrían estar en este proceso selectivo. Estamos previendo que las solicitudes superen las 49.000, que no se corresponden lógicamente con quienes finalmente realizan el examen, pero bueno, estamos hablando siempre de grandes números. En cuanto a la logística, los tribunales estarán formados por empleados públicos y una vez que se nombren son independientes y responsables del desarrollo de las pruebas. Se trata de 26 tribunales con 10 miembros. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y concluye el próximo 12 de abril.